Muy buenos días a todos ustedes. Iniciamos con la inauguración de este programa. Nos acompañan en el presidium el doctor José Alberto Díaz Quiñones, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor Carlos Castillo Salgado, profesor de Epidemiología y director del Observatorio Global de Salud Pública Bloomberg, Departamento de Epidemiología de la Universidad Job Hopkins Bloomberg School of Public Health. Doctora Ruth Angélica Landa Rivera, directora de la sección técnica de Enfermería en Salud Pública. Doctor Jürgen Adán Sánchez, director de la sección técnica de Salud Vistas en Formación. Doctor Luis Alberto Cuevas Barlera, director de la sección técnica de Desarrollo del Talento Humano para la Salud Pública. Doctor Arturo Camacho Silvas, coordinador de la licenciatura en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Licenciado en Salud Pública, Oscar González Corona, en representación de la doctora Marta Patricia Morfín Gallegos, directora de la licenciatura en Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor Andrés Castaño, coordinador de la Universidad de San Nicolás de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Doctor Andrés Castañeda Prado, coordinador de investigación en el Departamento de Salud Pública de la UNAM. Muchas gracias, agradecemos la participación de los profesores de la salud pública, académicos, estudiantes e invitados especiales que hoy nos acompañan Sean todos ustedes bienvenidos El Encuentro Nacional de Salubristas en Formación es un espacio creado desde el 2019 con el objetivo de impulsar la formación, el liderazgo y la identidad de las nuevas generaciones salubristas en nuestro país Damos la palabra a la doctora Ruth Angélica Landa Rivera, directora de la sección técnica de Enfermería en Salud Pública para que nos brinde unas palabras de bienvenida Bueno pues nuevamente me toca hacer uso del micrófono Quiero agradecerles a todos al honorable presidio en el que esté con nosotros acompañándonos pero también reforzando precisamente estos eventos dedicados a fortalecer las acciones esenciales también Por otro lado las acciones esenciales de salud pública y ampliar el panorama y el conocimiento sobre estas políticas en salud que están llegando y que son también muy importantes Quiero agradecer también a todos nuestros invitados, nuestros invitados de honor en este evento académico también muy importante Y darles la bienvenida a los que nos visitan de diferentes estados y diferentes países sean bienvenidos a este evento, a esta su casa del salubrista que no estamos aquí pero está en México la casa del salubrista Entonces sean bienvenidos y también los invitamos a que se sumen a las actividades y a la sociedad mexicana de salud pública y que volvamos como ya les comentaba ¿Qué está haciendo? Porque vean es la 77 de la comunidad de salud pública, entonces llevamos 77 años ¿no? Generaciones van, generaciones vienen, pero creo que lo más importante es que nos hemos mantenido, es lo más importante Y que nuevas generaciones se están sumando Entonces sean todos nuevamente bienvenidos a esta su casa del salubrista y esperamos verlos muy pronto también como integrantes y socios de nuestra sociedad mexicana de salud pública Gracias, buenos días A continuación tiene la palabra el doctor José Alberto Díaz Quiñones, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública Muy buenos días a todos y a todas, gracias por estar acá Quiero solamente aprovechar el doctor Francisco Martínez Cámaros que es el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública Y por supuesto en el mío propio para ampliar la bienvenida que nos acaba de dar Ruth Y hacer una breve reflexión respecto de los 77 años de los que acabo de mencionar La sociedad está cumpliendo 80 años la próxima reunión En el 24 estaremos definiendo la sede Tendremos nuestra 78 reunión anual, pero como bien hace también la reflexión la doctora Ruth Estamos celebrando el quinto Encuentro Nacional de Salud Pública en formación Me da mucho gusto ampliar el recuerdo de que son 5 años de trabajo donde la juventud tiene que hacerse presente Donde, imagínense, los jóvenes somos nosotros Cuando uno habla de salud pública generalmente empieza a recordar a sus profesores Empieza a recordar a sus profesores, así que queremos ser partícipes de un cambio generacional Esto es algo que hemos impulsado en esta organización del Consejo Directivo de nuestra sociedad Y queremos hacer partícipes a los jóvenes Pero queremos que ustedes también se vuelvan promotores de la salud pública Así que esa es la razón por la que queremos darle visibilidad Queremos darle fortaleza a las sesiones de los jóvenes salubristas Tenemos un programa bastante amplio Me parece que ustedes ya lo pueden vislumbrar en el programa Pero más importante es que se enriquece con la participación de todos ustedes Así que muchas gracias a todos por estar acá Y por supuesto, un saludo a todos mis colegas de la mesa el día de hoy En estos momentos se hará la firma del convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua Le solicitamos a la autoridad que pasen por favor para hacer la firma correspondiente Gracias, doctor Camacho Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y director del Observatorio Global de Salud Pública Nos brinde su mensaje y haga el honor de inaugurar este evento Muy buenos días a todos y todas A nombre de nuestro equipo y del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Young Hopkins Bloomberg School of Public Health Les doy un gran saludo de la comunidad latina que tenemos en nuestra escuela Nuestra escuela, como ustedes sabrán, ha sido considerada la escuela más importante del mundo en salud pública Nuestro departamento, solo para dar el contexto, tiene 160 profesores de tiempo completo Solo el departamento Yo tengo el honor de ser uno de los profesores de ese departamento Soy mexicano, soy sinaloense Así que estoy muy contento de estar con ustedes para indicar Que grandes aportes de la salud pública iniciaron incluso en México Es quizá un elemento fundamental reconocer que el concepto de salubridad Fue gestado de una manera muy importante por el presidente Benito Juárez Antes de él, la visión de salud pública era una visión de beneficencia Es decir, de caridad Y él indicó, no La salud pública es la responsabilidad que tienen los países y los gobiernos Para poder contribuir con la calidad y la capacidad de mejorar las condiciones de salud de la población Es decir, un mexicano importante creó el concepto de salubridad Que se diseminó en toda América Latina Quiero indicar que todos ustedes, como profesionales jóvenes Que están interesados en la formación de salud pública Tienen un compromiso especial en estos momentos En donde existe una crisis mundial de la salud pública Una crisis mundial que se ha generado no solo por la pandemia de COVID-19 Sino también por un incremento inusitado de las desigualdades sociales en salud en todo el mundo Solo para informar Los países desarrollados están cayéndose Porque no han logrado realmente responder a las condiciones de salud pública de sus poblaciones Los Estados Unidos perdió expectativa de vida Nunca había ocurrido desde 1930 Y la mortalidad infantil en los Estados Unidos El año pasado se incrementó por primera vez en 40 años Esto es el reflejo de administraciones públicas que no han hecho La inversión y la inversión y la consideración de que sus poblaciones Tanto las desprotegidas, tanto las poblaciones marginales Tienen derecho a la salud En los Estados Unidos, como ustedes conocen, la salud no es un derecho garantizado por la Constitución Por tanto, es más un elemento que tiene que ser resuelto por todo y cada una de las poblaciones La formación en salud pública exige quizá tres elementos críticos La primera es la formación para generar la evidencia científica Que permita a la sociedad civil, a la población y a los gobiernos De incorporar el conocimiento disponible Las responsabilidades que ustedes tendrán y tenemos Es de especial importancia Porque les comentaré Que la evidencia científica Que se incorpora en la medicina Su traducción y su utilización Se hace en tres años En tres años El conocimiento innovador Se incorpora en nuevos medicamentos En nuevas vacunas Nuevos tamizajes Intervenciones La salud pública Tiene un gran reto El conocimiento disponible Se aplica Veinte años después Gran parte de lo que hacemos a nivel mundial En la salud pública Tiene Un problema De no haber sido innovado Es un conocimiento De muchos años A pesar de que tenemos Una gran capacidad De conocimiento disponible No se aplica De ahí que la formación Particularmente De las licenciaturas De salud pública Tienen Una obligación Y un compromiso De acelerar La incorporación Del conocimiento científico Para la salud De las poblaciones Yo creo que Otro de los elementos Importantes De nuestro quehacer Sanitario Es poder Establecer Qué intervenciones Pueden Disminuir El nivel De desigualdad social En el que están La mayoría De los pueblos Incluyendo En México La descomposición Y el incremento De la desigualdad Ha estado Acelerado De manera dramática En los últimos años Pero por otro lado Nunca habíamos avanzado En conocimiento Y Pongo El ejemplo Nuestra Universidad De John Hopkins Realizó la historia Natural De la enfermedad De Sida En diez años Para la historia Natural De COVID-19 Que generó La posibilidad De vacunas Fármacos Intervenciones Se hizo En tres semanas Y ustedes dirán ¿Cómo fue posible? Fue posible Por dos elementos Importantes El conocimiento Del genoma Humano Que afortunadamente Es De dominio Público Muchas empresas Han querido Tener la patente Sin embargo El genoma Humano Está a disposición De todos Los grupos De investigación Y gobiernos Y el segundo Que La El conocimiento Que ha logrado Los distintos SARS Los virus SARS Ha sido Espectacular Es decir Estamos preparando Una gran transformación De la utilización De la utilización Del conocimiento El tercer elemento Importante Es lograr Recomendaciones Sobre la efectividad De los programas De salud pública Y ustedes me dirán ¿Y por qué Ahora es imperativo? Porque La comisión De La evidencia De los programas De salud Perdón La La comisión De El uso Y la traducción De El conocimiento Disponible En Epidemiología Y salud Pública Indicó Que El 80% De lo que se hace En salud Pública No sirve De nada Y ustedes dirán ¿Cómo? No se ha evaluado La efectividad Del impacto Que tienen Muchos De nuestros Programas Y muchas De nuestras Intervenciones La responsabilidad Y el compromiso Que hay En toda La salud Pública Es Desde las Licenciaturas Las maestrías Y el doctorado Es Poder Lograr Recomendar Programas Y estrategias Que se haya Demostrado Con evidencia Científica La efectividad Y ahora La efectividad Y la equidad En salud Les agradezco Su atención Para estos Breves Comentarios Y me permito Entonces Aprovechar Para hacer La inauguración Formal De este Importante Evento Dentro De la Sociedad Mexicana De salud Pública A los 10-21 De este Día Declaramos Como Iniciados Los Trabajos De Este Grupo Estratégico De Jóvenes De la Salud Pública En esta Reunión De Salud Pública De México Gracias Gracias